. Explicar la misteriosa muerte de cineasta Milos Forman Murió apaciblemente, rodeado de su familia y de sus allegados, dijo su mujer, Martina, citada por la agencia de prensa checa ZTK. En su carrera Forman ganó 2 Oscar al Mejor Director, en 1976 por Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, también conocida en Latinoamérica como Atrapado sin Salida, y en 1985 por Amadeus, Sobre la Vida de Mozart. Forman nació el 18 de febrero de 1932 en la ciudad de Kaslava, cerca de Praga, y perdió a sus padres en los campos de concentración nazis. En los años 1960 formó parte de la nueva ola de cineastas que desafiaban al régimen comunista en lo que entonces era Checoslovaquia. En esa época se dio a conocer con películas como Al Fuego, Bomberos. O Los Amores de una Rubia. Poco antes de que la ocupación de Checoslovaquia pusiera fin a la llamada Primavera de Praga, un período de relativa libertad, Forman se fue a vivir a Estados Unidos. Su carrera allí empezó con Juventud sin Esperanza, 1971, y Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, con el que ganó su primero Oscar al Mejor Director. En 1983 volvió a Praga, todavía bajo el régimen comunista, para rodar a Amadeus, que le hizo ganar su segundo Oscar. Entre sus películas también destaca Aire, 1979, Ragtime, 1981, Balmont, 1989, y El escándalo de Larry Flint, 1996, con el que obtuvo otras nominaciones a los Oscar, así como Man on the Moon, 1999, y Los fantasmas de Goya, 2006. ¡Gracias!